Ahora nos informa Víctor López. La Semana Mundial de la Lactancia Materna, promovida por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Ministerio de Salud, iniciará del 1 al 7 de agosto. La actividad busca promover y certificar hospitales nacionales a través de 10 pasos a cumplir. Así lo indica la doctora Claudia Santizo. Cada uno de estos hospitales debe cumplir con ciertos pasos que incluyen que no existan biberones en el hospital, que haya en el momento del parto un apego inmediato del niño con su madre, que el niño pueda amamantar durante la primera hora de vida, entre otros elementos. Y al cumplir con los 10 pasos, entonces se hace una evaluación y se certifica el hospital como hospital amigo de la lactancia materna. Este año, el programa busca que empresas privadas permitan a la madre alimentar a su pequeño en un lugar apropiado y el tiempo necesario. Para apoyar a la madre trabajadora, también se está trabajando con empresas privadas. El objetivo es principalmente que hayan condiciones favorables para la madre trabajadora, ya que es posible que una madre trabajadora pueda seguir amamantando a su bebé, que tiene innumerables beneficios para la madre y para el bebé. El hospital de Quiché, Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz y Antigua Guatemala son tres nosocomios que cumplen con las normas de lactancia establecidas por UNICEF. Emisoras unidas, primera en noticias, primera en deportes.